Los hermanos de Vietnam, que va a ser diácono y de tres sacerdotes en futuro. Aquí es la plaza de Cueo Ló Vietnam. Bienvenido a Padre Juan. Es la primera vez para visitar Vietnám. Está muy contento. Para ver, allá frente para ir al Perú. Es la plaza muy famosa en Vietnám se llama Cueo Ló. ¡Viva la cámara! ¡Viné, viné!